Adelante, Gaby. Ahora sí, ya estamos en vivo. Puedes iniciar desde cero, por favor. Puedes iniciar desde cero, por favor. La desigualdad entre mujeres y hombres y la opresión de género se han apoyado en mitos e ideologías dogmáticas que afirman que la diversidad entre mujeres y hombres encierra en sí misma la desigualdad y que esta última es natural, histórica y, en consecuencia, irremediable. Marcela Lagarde. El objetivo principal de este espacio es compartir propuestas que vayan encaminadas a lograr la igualdad de género desde la comunidad universitaria en voz de las docentes y señalar acciones de corresponsabilidad para que los centros universitarios sean espacios libres de violencia. Para ello, contamos con la valiosa participación de la doctora Raquel Partida, la doctora Rosa Rojas y la doctora Patricia Ortega. Mi nombre es Gabriela Aguilar. Colaboro como enlace representante de la Defensoría en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y estaré moderando este webinar. Daré lectura a una breve reseña de la trayectoria profesional de nuestras invitadas. La doctora Raquel Partida es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de esta casa de estudios. Profesora investigadora titular C en el Departamento de Estudios Sociosurbanos y en el de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Ha impulsado desde la academia la investigación y la formación académica en la línea de género, trabajo y familia. Es integrante del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco con los temas de trabajo, no discriminación y género. Participa en el Consejo Técnico de Prevención de la Violencia de Género de nuestra casa de estudios. Sea bienvenida, doctora. También tengo el gusto de presentar a la doctora Rosa Rojas. Ella es doctora en Bienestar y Cooperación Social por la Universidad de Oviedo, Asturias, España y la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora titular C, así como investigadora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior. Cuenta con perfil promedio. Sus líneas de investigación son políticas públicas para la calidad de la educación superior y cambio institucional, interculturalidad, sustentabilidad y género en contextos de desigualdad social. La doctora fue consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Es integrante del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Participa en el Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Alerta de Género en Jalisco. Y es responsable del programa de formación de la Cátedra UNESCO Género, Liberazgo y Equidad. Y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Géneros. Un placer que nos acompañe, doctora. Nuestra siguiente invitada es la doctora Patricia Ortega. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Es doctora en Metodología de la Enseñanza por el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos. Y cuenta con 25 años de experiencia como docente de tiempo completo en nuestra casa de estudios. Es líder del Cuerpo Académico, Psicología y Educación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. La doctora es representante en Jalisco por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos en México. E integrante del Grupo de Seguimiento a la Alerta de Violencia contra las Mujeres en Jalisco. Un gusto poder contar con su participación, doctora. Sean bienvenidas. Gracias, Ana. Gracias. Para continuar con este webinar, les voy a leer las pautas para su desarrollo. Cada invitada tendrá 12 minutos para su intervención. Yo le daré un aviso cuando le queden dos minutos. El espacio para preguntas y respuestas será al final de las intervenciones. Los micrófonos de las participantes que no tengan la palabra deberán estar apagados para que no haya interferencia con quien se encuentre exponiendo. Y para el público, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de esta transmisión en vivo o por mensaje privado. De preferencia, les pedimos que dirijan su participación hacia alguna de las participantes. Sin más, le dejo el uso de la voz a la doctora Raquel Partida. Gracias. Parece que hay un problemita. Entonces, cedemos, por favor, la palabra a la doctora Rosa Rojas. Adelante, doctora. Bien, pues, antes que nada, un saludo a todos ustedes y al auditorio que nos acompaña en esta transmisión. Agradezco mucho a la Defensoría de los Derechos Universitarios la invitación. A mí me gustaría compartirles una presentación y voy a dar paso a la misma. Pregunto, ¿está viéndose? ¿Se ve? ¿Maestra Gabriela? Sí. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Entonces, pues, miren, yo quisiera, perdón, empezar planteando a ustedes que la problemática de las relaciones de género y la justicia social, pues, afectan a las instituciones de educación superior en todas sus dimensiones. Entonces, por lo general, la universidad debe de ser pertinente con la sociedad y con lo que le demanda su contexto regional, nacional. Nosotros debemos entender y comprender que los servicios que prestan las instituciones de educación superior deben de ser de calidad, pero también deben de tener un alto valor social público y de compromiso con las comunidades. Y en este sentido, pues, las instituciones de educación superior tienen un compromiso con la igualdad sustantiva. En este sentido, hablar de igualdad de género y educación superior, pues, requiere que las instituciones educativas, pues, tengan una conciencia de que la perspectiva de género debe de promover al interior un cambio ético. Ya lo decía, ya lo decía, una de las principales investigadoras en este tema de la Universidad de Guadalajara, que es Cristina Palomar, en un estudio que se hizo ya en el año de 2004 por una colaboración con la NUYES y fue un estudio pionero, donde precisaba cuál era la necesidad de incorporar en todos los sistemas axiológicos de la vida académica, de la transmisión del conocimiento y de la producción de conocimiento, el respeto a la diversidad y la búsqueda de la equidad, particularmente la de género. Por eso, también debemos de referir a todos los compromisos que las instituciones de educación superior tienen a nivel internacional. Y dentro de este campo, rescato de lo mucho que se ha planteado y dicho, lo que es el papel de los docentes para promover la paridad entre los sexos en un sistema educativo. Sabemos perfectamente que la participación equitativa de las mujeres es fundamental para asegurar un futuro sostenible y democrático. Los roles de género, sabemos, son creados por la sociedad y se aprenden de una generación a otra. Por eso es importantísimo de construir esos roles tradicionales y construir desde una nueva perspectiva la idea de la igualdad y de la participación equitativa entre hombres y mujeres. Nosotros necesitamos necesariamente que las mujeres sean visibles, adquieran relevancia y estén empoderadas, como se dice, como un instrumento, una herramienta indispensable para avanzar no solamente en su desarrollo personal, sino en el desarrollo de nuestro país y en la reducción de la pobreza. Las desigualdades de género socavan la capacidad de niñas y mujeres en el ejercicio de sus derechos. Asegurar, por tanto, la igualdad de género entre niños, niñas, hombres, mujeres, es un asunto muy importante que debe de abordarse desde todos los niveles educativos. Este planteamiento de las Naciones Unidas y que está muy referido en los planteamientos de la educación superior y su compromiso con el siglo XXI, pues han sido muy bien vistos, pero muy poco implementados. Aún todos estos planteamientos los tenemos como base para el cumplimiento y el logro de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Bien, pero frente a eso, yo me pregunto, los académicos, la vida académica de los universitarios en relación a la equidad de género, pues tiene que jugar, obviamente, el papel de proporcionar una formación educativa de calidad, pero también debe de buscar el desarrollo integral del hombre, impulsar acciones de investigación con perspectiva de género y dar una comprensión integral de los principios del desarrollo de la sustentabilidad, entendiendo por sustentabilidad también el componente de vida social y democrática y la formación de una ciudadanía plena con perspectiva de género y con respeto y apego a los derechos humanos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer dentro del contexto de la educación superior? Bueno, hay enfoques que podemos sintetizar en tres grandes ideas que ya desde varios autores nos estaban señalando desde el año 2004. Uno de ellos es tener estudios de género de manera explícita, cursos especiales que presentan una opción, digamos, en cierta manera parcial y remedial, en tanto que no hay una malla curricular integral que aborde la perspectiva de género y la igualdad. Sustantiva. Bueno, son estudios intensivos y concentrados con una calidad en su formación y su planteamiento, pero está claro que una universidad o una institución de educación superior no cumple con el tema cabalmente, no más por tener centros de investigación especializados o cursos que se otorgan. Eso es muy parcial, pero sin embargo, por ahí se ha empezado en muchas partes. Otra es tener enfoques interdisciplinarios donde este enfoque nos permita impulsar de manera innovadora y abrir nuevos temas de estudio. Bueno, esta limitación es que solamente aquellos que tienen esta perspectiva y este campo de acción, pues son los que participan y quedan fuera muchas otras áreas de la vida universitaria. El enfoque más ideal sería el del enfoque transversal, en donde de manera integral en la práctica educativa pasa a ser parte de la formación de las habilidades, dícense ahora blandas, que tiene que ver con valores, con actitudes. En este caso nos referimos a la aceptación de la igualdad y el respeto entre los géneros como un valor fundamental del comportamiento de nuestros jóvenes, tanto estudiantes como futuros egresados. Sin embargo, hay muchas limitaciones y resistencias para la implementación de esta vertiente porque falta formación del profesorado, pero yo diría también porque falta mucha voluntad política de nuestros directivos de incorporarlo como un eje y un valor transversal en toda la vida de la universidad. Esto, bueno, nos hace que todavía tengamos como un ideal, como una utopía, construir un espacio en donde se promueva una normatividad que destierre la homofobia, el discurso de violencia, el poco respeto a los derechos humanos y que junto con esto, en la academia, en la vida de las instituciones de educación superior, particularmente de las universidades, de la nuestra, que es nuestro entorno más inmediato, pues no exista el acoso sexual, no exista la discriminación y exista una igualdad de oportunidades para las académicas, las estudiantes que ahora están todavía muy ausentes de los órganos de la toma de decisión de las universidades. El hecho de que tengamos el 52% de la matrícula de mujeres y que esté feminizada la matrícula no significa que tengamos igualdad de oportunidades. Hay muchos espacios en donde las mujeres están discriminadas, ausentes de la vida universitaria, por lo tanto, no tenemos una plena democracia, no tenemos una plena democracia en nuestras instituciones en tanto las mujeres sean actores pasivos en los órganos de decisión de la vida universitaria. Por lo tanto, tenemos que volver a retomar que la educación superior es un bien público para la construcción de una sociedad más justa. Doctora, perdón, le quedan dos minutos. Dos minutos, muy bien. Pero también debemos de ver a la educación como un bien social, en donde se da de manera explícita la formación de ciudadanos libres, autónomos, independientes, que están preparados y que están educados bajo una perspectiva de género con apego a los derechos humanos y que pueden contribuir a la manera más integral de la sociedad. Contamos con algunos instrumentos que todavía no hemos aprovechado suficientemente, como es la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad, que tiene como atribuciones contribuir a los estudios y a la calidad científica y académica con perspectiva de género y desarrollar programas y proyectos de investigación que promuevan esta cultura de igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres universitarias. Para eso, tenemos programas amplios que van desde investigación, vinculación, formación y capacitación, nuestras relaciones internacionales, un trabajo con cómo va la numeralia con respecto a la perspectiva de género y la promoción de liderazgos universitarios, empresariales y comunitarios. Termino con esto. Esto es dentro de nuestro ámbito de competencia universitaria, pero la labor académica no se agota al interior de las universidades. Tenemos que tener un trabajo de vinculación amplio con la sociedad y participar de los grandes problemas que aquejan a las mujeres jaliscienses y a nivel nacional. Tenemos que trabajar porque se elimine el feminicidio, porque no se estén violando los derechos de las mujeres, porque tengamos políticas públicas adecuadas y porque trabajemos por los sectores de las mujeres más vulnerables de nuestra región, por las mujeres que habitan colonias urbanas marginadas, por las mujeres indígenas. Y ahí está también nuestro compromiso social como universitarias para trabajar con la perspectiva de género. Pues ahí dejo mi intervención. Muchísimas gracias, doctora Rosa Rojas. Y qué importante sus palabras y saber que como universitarias, universitarios, tenemos ese compromiso no solamente de formación al interior de la universidad, y como dice, que ya es una situación, ya está de manera urgente que la perspectiva de género se tenga que transversalizar en la formación de todas y de todos, y también este compromiso con la sociedad, un compromiso político y ético en la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Raquel Partida. Adelante, doctora. Hola. Sí, muchas gracias. Una disculpa, porque estas cuestiones son impredecibles, las tecnologías. Tengo fallas en la conexión, entonces vamos a tener ahí algunas interferencias, pero con objetivo. Antes que nada, agradecer a las compañeras, a Patty, a la doctora Rosa Rojas, que me parece encantadora, y a los chicos también que están ahorita aquí apoyando en la cuestión técnica, y mi disertación la voy a centrar en un tema que venimos trabajando. Ahorita les comparto la pantalla. Tenemos un tema que tiene que ver con las diferentes políticas a nivel global, a nivel internacional, sobre la igualdad de género. Tenemos dos contextos. Una normativa internacional que propone los objetivos y las transformaciones de la Agenda 2030 para llevar acciones dirigidas a la igualdad de género, el planteamiento en los espacios locales, erradicar la pobreza, las desigualdades y la gobernabilidad en torno de la paz. Esta normativa internacional que nos rige a todos los tantos de la comunidad occidental o oriental, tiene el factor de que para el 2030, en los próximos 10 años, debemos alcanzar este objetivo que es la igualdad de género. ¿Y en qué consiste esta igualdad de género? Pues una muy sencilla. En dos, cuatro, seis, ocho, en nueve ejes rectores. Eliminar todas las formas de violencia de género contra las mujeres, niñas y abuelas, tanto en los ámbitos públicos y privados. Eliminar las prácticas nocivas del matrimonio infantil, precoz y la mutilación genital femenina, así como reconocer más del cuidado y el trabajo doméstico como un lema que hay que atender y hay que resolver. También como velar la participación plena efectiva de las mujeres en igualdad de oportunidades, abatir estas brechas de desigualdad en la vida económica de las mujeres, así como garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, de los derechos reproductivos de las mujeres y emprender las reformas que otorguen a las mujeres algo bien importante que se plantea en el nuevo debate del siglo XXI, del primer cuarto del siglo XXI, que las mujeres puedan tener igualdad de acceso a la propiedad privada y bienes de consumo duraderos, así como casas, habitaciones, terrenos y servicios financieros, para empoderar a las mujeres en la economía. Otro de los puntos en este objetivo general que tiene la ONU es aprobar y fortalecer las políticas acertadas y leyes aplicadas para promover la igualdad entre los géneros. Y una propuesta muy linda que es mejorar el uso de las tecnologías en el instrumento de la información, la comunicación y empoderar a las mujeres y sobre todo el punto clave de esta política internacional y a la cual México se ha venido involucrando es poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y abuelas de todo el mundo. Entonces, tenemos este panorama conductor de política internacional, pero tenemos formatividad. Esto nos encontramos en los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo que acaba de elaborar, bueno, que elaboró el año pasado el gobierno federal. ¿Y en qué consiste? Este, en este Plan Nacional de Desarrollo es usar la igualdad de género y la no discriminación, inclusión de todos los sectores de mujeres, ¿no? Y los ejes generales, además de un ejes económico. Este objetivo general de transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente, eso nos lo da como eje central en el Plan de Desarrollo. Y es transversalizar la igualdad de género, no discriminar, no hacer la discriminación y la inclusión. ¿Y en qué consiste en este eje transversal? En atender las necesidades de las mujeres por cuestiones de disminuir la discriminación por sexo, por género. Pero además estamos encontrando el tema de la condición de la discapacidad y la condición social por cuestiones de raza y etnia. Es algo que estamos encontrando y las diferenciaciones en las desigualdades territoriales. Si bien hemos encontrado dentro de la investigación que no es la misma la situación de las mujeres en los ámbitos urbanos con una serie de infraestructura y posibilidades, encontramos unas diferencias y unas asimetrías al interior de las regiones que no son urbanas, que son más rurales y que además tenemos la otra variable que cruzamos en esta transversalidad, las situaciones raciales de los pueblos originarios y de los grupos originarios. ¿Qué hay en Jalisco? Bueno, esa es la normatividad internacional, nacional, en la que nos tenemos que regir. ¿Y qué hay en la normatividad estatal? Bueno, como ustedes bien saben, el año pasado se aprobó una ley, una reforma estructural, y bueno, uno de los logros que se pudieron ahí medio salvar de esta ley, de esta normatividad, bueno, fue la creación de la Subsecretaría de Igualdad de Género, que su principal función precisamente es el de incorporar estrategias políticas públicas de intromoción de la igualdad de género al nivel de los ámbitos del gobierno, del gobierno estatal, de diferentes secretarías, pero también en los municipios y en todos los órganos de gobierno que tengan que ver con las dependencias del Estado para realizar programas y estrategias que disminuyan las brechas y las condiciones de desigualdad entre mujeres y hombres en diferentes ámbitos, en diferentes posibilidades. Pero, ¿cuál es la problemática? Bueno, en teoría, todo lo tenemos muy bien armado, pero ya tenemos una serie de obstáculos para lograr esta igualdad de género tanto en Jalisco como en nuestra Casa de Estudios. Nosotros venimos trabajando a través de investigaciones, foros, publicaciones, que hay un proceso de desigualdad y de desgaste. Y fíjense bien, no solamente es en la Universidad de Guadalajara, es una retórica que se usó durante, en el siglo pasado, del siglo XX, de que los temas de igualdad de género era un tema de mujeres. Y lo que estamos nosotros haciendo notar en esta nueva problemática, que es un hecho real, es que el tema de la desigualdad no se trata solamente por ser mujer, sino que se trata de la tensión en la que los hombres tienen la autoridad, tienen el poder económico, político, y pues eso, ¿qué creen? Ya no funciona, ya no está dentro del paradigma y dentro de la discusión global de ninguna institución educativa de excelencia que se perfile como tal. Entonces, sí tenemos una problemática en el país y en el caso que nos toca revisar hoy, que es en la Universidad de Guadalajara. Y lo que buscamos es armonizar la transversalización de la perspectiva de género en Jalisco con la normatividad nacional, con la normatividad internacional, para que la misma universidad o a la Jara, en un futuro a mediano plazo, a corto plazo, logre estar en sintonía con los objetivos del desarrollo sostenible que propone la Agenda 2030 de la ONU y abordar todas las diferencias de brechas que existen en las diferentes dimensiones sociales, económicos, hasta ambientales y políticas. Y lo que proponemos es muy sencillo, las propuestas. Uno, pues, la transversalización, integración de la perspectiva de género de manera horizontal y vertical, que incluya programas, políticas, y en donde sea visible estas asimetrías y estas diferencias. Ojo, sin estar en el tema de querer confrontar, simplemente tomar conciencia con un diagnóstico y decir, esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos a lo que aspiramos, ¿no? Pues, en lo que se ha planteado en las últimas discusiones a nivel internacional, hay que crear dentro de las instituciones un espíritu de un enfoque unitario, un enfoque integrado, donde las políticas de género sean acciones positivas, donde se abata las desigualdades múltiples, también políticas claras de antidiscriminatorias por género, raza, discapacidad, orientación sexual, religión o creencia, inclusive por edad, ¿no? Parece que sí. ¿Se fue la doctora? Si no es posible que se reconecte en este momento, quedaban solamente un par de minutos. A ver, ya sé si está bien, ¿verdad? Bueno, pues, mientras la doctora Raquel Partida regresa a esta transmisión en vivo, entonces, cedemos la palabra a la doctora Patricia Ortega. Gracias, Gaby. Este, y bueno, sí, yo también empezaría agradeciéndole a la Defensoría de Derechos Universitarios el que nos invite pues a participar en estas actividades, yo creo que pues es una evidencia del compromiso que tienen con este trabajo. Digo, yo me siento parte del equipo por la cantidad de lata que le doy a la Defensoría. Este, entonces, pues, también me agrada como aportar en otros sentidos, ¿no? Bueno, pues, yo creo que de alguna manera se van a unir, se van a ensamblar los comentarios que han hecho las doctoras con lo que yo les voy a comentar que es más un poco como estos retos de los que ya ellas también estaban hablando pero en términos de lo que sucede con la propia población, las chicas a las que identificamos que han vivido algún tipo de violencia dentro de la universidad y la forma en la que por lo menos nosotras como organizaciones o como compañeras hemos tratado de darle como una salida a esto. Entonces, sí hay una primera cuestión que es un reto muy, muy complicado de vencer y que creo que la Defensoría va logrando también poco a poco pero va avanzando en esa recuperación de la credibilidad en la institución. Es decir, la cuestión de la violencia contra las mujeres ha sido algo tan normalizado, tan invisibilizado que de entrada las chicas ni siquiera piensan que hay una institución que puede respaldarles o que podría orientarles o apoyarles para detener esta violencia que están viviendo y luego cuando ya tienen conocimiento de que existe una institución o de que más bien de que esa violencia tendría que ser denunciada ante una institución muchas veces hay dudas sobre las instituciones porque obviamente como decía la doctora Rosa Rojas pues el funcionariado de manera general o los docentes no están sensibilizados para poder pues atender como a esta cuestión de violencia. Gaby, regresó la doctora Raquel Partida no sé si le damos el tiempo para que termine o cómo procedemos acá porque bueno faltaba poco tiempo pero no sé si quiere terminar con su ay perdone pero esto está fatal este si quiere me faltan dos diapositivas a lo mejor aprovechando que tiene la conexión doctora yo me me pauso gracias doctora Pati gracias doctora adelante entonces que bueno que ya está con nosotras entonces a ver este bueno entonces estábamos en la propuesta de incluir cláusulas para la igualdad de los contratos colectivos de trabajo de la universidad de Guadalajara así como las subvenciones y convenios también promover una representación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de jurados tribunales de órganos de gobierno pero sobre todo en la incorporación de la perspectiva de género de manera horizontal y vertical en la consulta importación y participación de las mujeres en los órganos de gobierno llámense consejos de centro consejos universitarios consejos de división inclusive en los colegios departamentales la estadística permite 50 y 50 también nosotros proponemos crear una metodología que ayuda a entender cómo llegan los hombres y mujeres a los beneficios del desarrollo dentro de nuestra institución y en el estado de Jalisco para ir pensando de una manera inteligente y propositiva abatir estas estas brechas de desigualdad y de desventaja que existen entre mujeres y hombres y posibilitar un sistema más justo de oportunidad de participación de las mujeres y sobre todo maximizar los recursos humanos que tenemos y yo cierro la propuesta de igualdad de género bueno lo dice la literatura y lo dice los diferentes ámbitos y espacios en los que discutimos que es muy importante crear crear un cambio institucional con una gobernanza en donde hay una mayor participación por parte de las mujeres crear un refuerzo de nuevas capacidades de género sistemas integrales de género de planificación y presupuestación sistemas de información de género y sobre todo la sensibilización de los cambios y de los valores también se propone que en el tema de las mujeres en que estamos laborando mujeres y hombres hablar del trabajo decente empoderamiento económico tener la posibilidad de mayor empoderamiento económico de las mujeres así como evaluar las políticas y medidas laborales de tiempo y cuidado porque es bien es bien triste llegar al sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara y ver a las empleadas a las que nos atienden en algún servicio tienen a sus hijos tirados debajo de los escritorios porque no se no se ha planteado ni se ha pensado en cómo hacer sororarios y solidarios en el trabajo de todas las mujeres que son mamás y que están en el tema de los cuidados no solamente de las profesoras investigadoras o docentes sino que también el personal administrativo el personal de limpieza y secretarial hay que pensar de manera linda e inteligente y propositiva cómo estar en el tema de los cuidados en nuestra máxima casa de estudios ofertar accesos y servicios y sobre todo el tema de seguridad de las mujeres también otra de las propuestas es a crear participación y autonomía de las mujeres que las mujeres tengamos en la Universidad de Guadalajara una agenda propia de mujeres y subir y elevar estas prioridades de la agenda de mujeres ese es un sueño una utopía siempre he dicho pero de una manera y lo último que proponemos en esta igualdad de género en la universidad es generar alianzas y sinergias positivas dentro de las redes sociales y entre las diferentes agrupaciones de mujeres en donde logremos un diálogo una disertación impulsemos esta creatividad de una manera creativa de sumar de ganar ganar y en donde respaldemos acciones colectivas ya no va ya no checan del siglo XXI en el cuarto del siglo XXI que llevamos acciones individualizadas acciones en donde se piense solamente en el uno y no se vea en todo el colectivo y esto no es porque lo diga Raquel Partida o una agrupación sino porque esa es la tendencia que se está dando y yo creo que el aprendizaje del COVID precisamente eso nos viene a zarcir es un gran aprendizaje que lo individual ya no nos funciona que debemos de crear un espíritu más más colectivo y más de ganar ganar todo y todas muchas gracias muchas gracias doctora y qué importancia esto que dice desde lo macro a lo micro con los objetivos de desarrollo sostenible que todavía se ha quedado corto que son objetivos muy claros parecen muy delimitados pero que así como con los objetivos y en la universidad con la transversalización de la perspectiva de género sigue faltando que se materialice de la vida cotidiana de docentes de administrativas y de estudiantes muchas gracias por su participación y ahora si cedemos la palabra a la doctora Patricia Ortega gracias este bueno y entonces digo creo que no necesito volver a empezar pero más la idea era como un poco plantear esta cuestión de los de los retos y entonces decíamos que una cosa es la cuestión de la credibilidad porque hay un paso como previo en las chicas que son víctimas de violencia dentro de la universidad que es no saber siquiera que esto que me está sucediendo tendría que hacerlo de conocimiento de una autoridad y luego cuando ya bueno tengo esta noción de que bueno pues le puedo decir a alguien entonces busco a un jefe de departamento busco a un director de escuela busco a un director de división y resulta que ese funcionariado no está sensibilizado ni capacitado ni tiene claridad sobre cuál es el proceso que se debe seguir para atender estos casos y pues si nos hemos topado con casos en los que aún ahora cuando ya la defensoría de derechos universitarios tiene más de dos años funcionando más de dos años un año y medio más o menos todavía hay directores o jefes de departamento que dicen no aquí me tienes que decir primero a mí lo de la defensoría es una entidad externa a la universidad y entonces tú tienes que hacer de mi conocimiento y yo voy a ver entonces que procede con el maestro que procede con el con el compañero que puede estar ejerciendo esta violencia entonces hay como varios obstáculos previos todavía reconocer cuál es la instancia en la que se debe denunciar y a cuál instancia es a la que se debe recurrir y por qué tendría que recurrir a ella y cómo esa instancia va a hacer una serie de cambios de intervenciones que finalmente te van a dar seguridad protección y bueno poder evitar como esta violencia entonces esa es una primera cosa sobre la que yo quisiera subrayar pues porque coincide con lo que decía la doctora Rosa Rojas una parte de lo que también comenta la doctora Raquel Partida en función de los documentos y de lo que se supone que nos norma pues a todos y a todas luego luego la otra cuestión que creo que es también importante reconocer es que todavía hay mucha dificultad para darle credibilidad a las denunciantes o sea todavía hay pues este machismo obviamente la cultura y cuesta trabajo no solamente diría en las instituciones o dentro de la universidad sino a veces hasta dentro de las propias familias y entonces hemos conocido casos en donde las chicas pues en primera instancia le dicen a la familia papá mamá me está pasando esto en la escuela y la familia dice pues no le hagas caso o sea pues tú vas a estudiar tú concéntrate en eso y el maestro que diga lo que quiera o pues como que te acompañe una amiga o alguna cosa o sea también la familia contribuye a silenciar contribuye a generar como esta desconfianza hasta que de que la propia chica no está exagerando y de que no está no está corriendo como un mayor riesgo al seguirse presentando en el curso donde está siendo violentada o al seguir conviviendo sin poner como un establecer una contención a un compañero que le está agrediendo entonces bueno eso también tendríamos que tomar en cuenta y por lo tanto también un eje con el que nosotras hemos venido trabajando es justo darle credibilidad a quien está denunciando este tipo de violencia credibilidad a toda prueba pues porque muchas veces lo que se piensa es que bueno se quiere ganar la calificación bueno se quiere perjudicar al maestro bueno tiene un pleito con ese compañero bueno este no o sea como hay alguna este causa oscura y no que está generando que esté haciendo esta denuncia y lo que hemos encontrado es que en el 99.9% de las denuncias todas estas son reales no y si acaso llegar a existir una que tuviera otra intencionalidad en el proceso de investigación se descubre se devela queda clara y pues también se se sanciona ¿no? se puede sancionar en un momento dado si tendríamos que pensar y ahí me quisiera también detener un poco en que todas estas medidas y todas estas todos estos protocolos de atención y todas estas sensibilizaciones que se le tienen que dar al funcionariado a los profesores y profesoras e incluso a los mismos estudiantes y a las mismas estudiantes tienen que ser desde la perspectiva feminista si creo que de repente bueno este término como asusta un poco es como amenazante ¿no? y entonces van a venir las radicales van a venir a quemar van a venir a pintarrajear o van a hacer como otros destrozos pero me parece que ya tendríamos que empezar a quitarle como ese estigma y reconocer que el feminismo es quien ha aportado quien ha marcado los pasos y quien ha dado como la pauta más clara para resolver para erradicar la violencia contra las mujeres ¿no? y entonces y ese como paso previo o mínimo indispensable para generar la igualdad porque la violencia es la forma en la que se expresa el control y se y se y se deja como asentado que no es posible la igualdad frente a las mujeres ¿no? entonces creo que bueno va como este vínculo va ahí y que entonces tendríamos que dejar de tener miedo pues al término y que entendamos también que las chicas que van entrando ahora a las universidades y yo también prevería que a las preparatorias y a las secundarias pues ya vienen con este con esta revolución ¿no? mental y que entonces nosotras queramos seguir insistiendo como en este en apaciguar y en bueno no exageren y la 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 pues en realidad nos convierte más en enemigas que en aliadas y más en en instancias que van a estar regulando que van a estar escatimando ¿no? como esos derechos a estas mujeres que ya vienen con otra potencia y con otra energía y que también dicho sea de paso pues son resultados de nuestros propios trabajos también ¿no? como como académicas como investigadoras como personas que hemos estado en estos temas y que hemos logrado pues que esta información vaya este socializándose llegando más temprano de manera más temprana a estas a estas mujeres tan jóvenes ¿no? entonces como que lo veamos también como bueno que hemos hecho una contribución y que ahora también a ellas les toca sentirse respaldadas por lo que nosotras este podemos ir haciendo ¿no? hay que medir también creo que aquí también tendrá que haber otra parte de investigación que creo que la doctora Rosa Rojas lo insistía en hacer la investigación sobre lo que está pasando con respecto a las sanciones que se han impuesto a algunos agresores es decir si funciona no funciona como se toma ¿no? porque de repente creo que los gracias Gaby los agresores de repente siguen como minimizando ¿no? como ahí sí me me sancionaron un mes pero pues es que estas chavas no aguantan nada es que esas cosas no hay comprensión de a qué se debe que me están sancionando en el marco de que claro esto en términos de lo público ¿no? de lo que puede reconocer el propio docente pero creo que en la parte interna personal tampoco está viendo cómo está esta reflexión sobre qué es lo que está pasando y cómo debo de cambiar ¿no? un jefe de departamento nos decía bueno es que el maestro dice pues que él siempre ha sido así y que pues él no puede y entonces pues el jefe del departamento le decía pues siempre ha sido así pero ahora es el momento de cambiar y creo que con eso cerraría ¿no? o sea este es el momento de cambiar ya no podemos ya no nos van a permitir las chicas las jóvenes estudiantes este compañeras ya no nos van a permitir regresar atrás o no avanzar entonces este es el momento de cambiar y todas y todos nos tendremos que poner como en esa en esa lógica ¿no? lo he venido haciendo siempre ya no lo puedo seguir haciendo si recibo una llamada de atención tengo que actuar en consecuencia y también tendríamos que empezar a medir para poder proponer como sanciones o llamadas de atención mucho más efectivas porque lo que queremos no es que no haya hombres en el planeta lo que queremos es que podamos vivir libres de violencia y que podamos ser tratadas de manera igual gracias muchísimas gracias doctora Pati y gracias y gracias también porque esto por una parte también nos pone la mira a nosotras y a nosotros como defensoría de los derechos universitarios que si bien es cierto no tenemos mucho tiempo en funciones si hemos estado haciendo un trabajo como saben pues primero desde la difusión pero también justo eso como dice también poco a poco ganándonos esta confianza y este crédito de las personas que acuden con nosotras con nosotros y esto pues gracias es algo que vamos a seguir haciendo y que también sientan siempre la confianza y la libertad de observaciones o de alguna cosa que sea necesaria para mejorar nuestro trabajo ¿no? en función de los derechos humanos y por otro lado también la importancia de pues de esta perspectiva feminista que es verdad que las instituciones como la Universidad de Guadalajara han ido avanzando poco a poco todavía nos hace falta como han dicho la doctora Rosa y la doctora Raquel que realmente se materialice que hay una formación para que haya un cambio ético sin embargo es verdad que las estudiantes sobre todo las estudiantes las chicas pues van a pasos a toda velocidad o sea nosotras un poco detrás de ellas también con esta formación y acompañamiento que se da entre ellas y eso también nos exige a nosotras como instituciones pues estar a esa altura de formarnos de atender y de ir también a lo mejor un poco más a ese ritmo y pues muchísimas gracias porque esto también nos ilustra pues este trabajo que hay dentro de la universidad con las estudiantes los estudiantes gracias a las tres por su participación y ahora vamos a pasar al turno de preguntas por parte de la audiencia entonces la primera pregunta está dirigida a la doctora Rosa y dice ¿qué acciones y propuestas así como estrategias nos recomiendan ya de acción en nuestras escuelas? ¿llevarán a cabo una construcción de algún protocolo de acción para hacerlo más amigable para poder socializarlo con la comunidad de estudiantes padres madres y comunidad universitaria? esa sería una primera pregunta sí mira yo creo que desde la cátedra UNESCO Género Liderazgo y Equidad sí tenemos el compromiso de trabajar por sensibilizar a todos los niveles la vida universitaria sobre las cuestiones de la equidad de género la igualdad sustantiva los derechos de las mujeres hemos reactivado un consejo consultivo de la cátedra donde están participando también representación estudiantil y de profesores e investigadores sin embargo yo retomo la idea de la agenda de género desde la universidad de la que se ha referido tanto Raquel y con sus propuestas y sus inquietudes también la doctora Patti es que el asunto de la cultura patriarcal que impera en nuestra sociedad impera también en la universidad esa cultura patriarcal y una forma de esa cultura patriarcal es mantener a los grupos de mujeres que trabajamos el tema de género separadas y al no favorecer la acción unificada entre los grupos de trabajo que están en el centro universitario de ciencias de salud los que están en ciencias sociales y humanidades y los que están en otros ámbitos el centro de estudios de género eso impide la presión social y al no tener una presión social desde el interior de la universidad no podemos dar respuesta plena a la inquietud de la pregunta qué acciones realmente efectivas y contundentes podemos impulsar al interior de la universidad si cada quien está por su espacio particular cada quien está en su carril creo que una manera efectivamente de romper este círculo vicioso es trabajar por una agenda compartida de las universitarias en los diversos niveles las investigadoras catedráticas profesores administradores pero también las jóvenes y hacer una movilización o sea miren las cosas que han surgido y que han tenido éxito ha sido el trabajo de las alumnas que fueron violentadas y que se atrevieron a romper el silencio y a la hora de plantear sus demandas públicamente y de movilizarse por el castigo a los responsables del acoso y el hostigamiento sexual que uno u otra manera vivieron se desató una una presión social universitaria y bueno hubo respuestas y y están por consolidarse como es esta de la procuraduría entonces son cosas que tienen un tiempo para su consolidación pero ahí están entonces yo creo que si debemos de tomar la idea de una agenda este de género con una perspectiva feminista porque efectivamente el feminismo asusta cuando el feminismo feminismo también es acción no solamente es reflexión es conciencia sino es acción y entonces tenemos que también los estudios y nuestras acciones por la igualdad de género acompañarlos con una acción militante de reivindicación de los derechos al interior de la universidad y sobre todo de los temas más concretos que son los que Pati nos estuvo poniendo en la mesa de discusión y luego pasar por los de la representación en los órganos de gobierno y esta idea de la transversalidad de la igualdad en términos horizontales y verticales que planteaba muy bien Raquel entonces yo creo que dar más contundencia de estas acciones que nos está demandando la pregunta pasa también por un trabajo más colegial y más compartido de quienes estamos interesados en el tema convirtámonos en factores de unidad ¿no? por eso para una agenda este de esta naturaleza eso es lo que yo la reflexión que me provoca la pregunta muchas gracias doctora muy interesante lo que nos comenta y me gusta mucho esta frase del feminismo es acción militante muchas gracias la siguiente pregunta es para la doctora Raquel Partida y nos pregunta la audiencia frente al contexto del COVID-19 y debido al confinamiento considera que la violencia contra las mujeres ha incrementado o ha disminuido o como la ve Gaby muchas gracias por la pregunta bueno obvio aumentó si anteriormente sin COVID ya había violencia intrafamiliar con las relaciones intrafamiliares y personales pues se acrecentó ¿no? entonces pero no es una situación solamente de Jalisco o de México nosotros aplicamos en la red de género trabajo y vida cotidiana en la cual la doctora Rosa Rojas también es integrante elaboramos un instrumento para 25 países de América y junto con Portugal y Estados Unidos digo perdón y España y la violencia incrementó abismalmente no sé hay perdón impactantemente claro hay países que brincó más el tema de la violencia con el COVID-19 o también en el COVID-19 no solamente del tema de violencia sino que reveló cosas súper interesantes que es por ejemplo el tema de los cuidados pues el 99% cae y recae en la responsabilidad de las mujeres inclusive en el tema de la salud cuando hacíamos la estadística de cuántas mujeres confrontan o trabajan en la salud como enfermeras como médicas inclusive en las dependencias de la venta de comida en los Oxxos en los Walmart y demás pues encontramos que las que estuvieron las peones las mujeres han sido las peones en el ajedrez del COVID-19 pues las que han dado la cara y las que han estado ahí presentes por todos lados tanto horizontal y verticalmente seguimos insistiendo sigue siendo pues la mayor carga y responsabilidad tanto en la vida productiva y de los cuidados pues ha recaído con el COVID-19 es un ejercicio sociológico para nosotros el mostrar una de las hipótesis que hemos dicho que vivimos en una sociedad de desigualdad que estas asimetrías se reflejan más con esta pandemia y que que vamos a aprender de esta pandemia vamos a seguir con mayor con mayor desequilibrio o desigual pues no debemos de aprender de sacarlo mejor en el sentido de qué políticas públicas vamos a a operar a nivel de Estado inclusive a nivel de la Universidad de Guadalajara donde le demos seguimiento y ya no está repetir patrones ya no se vale la verdad que ya no se vale estar diciendo que ya no puede hacer nada la Universidad de Guadalajara yo creo que el pensamiento ideológico revolucionario lo que nos ha caracterizado como Universidad de Guadalajara como Universidad de Vanguardia es precisamente involucrarnos en las agendas de debate internacional globales que se están llevando y como es la perspectiva de género la agenda de género ya no se vale decir que el director de la prepa de tal municipio hizo eso es del siglo yo creo que ni del pasado del siglo antepasado yo creo que es reivindicar la causa social a la que hemos estado en la Universidad de Guadalajara con la sumatoria de los esfuerzos entre todas y todos y puede ser no solamente desde la lucha feminista porque claro la lucha feminista es acción es participar es seguir adelante es hacer revolución pero sí tener muy claro qué objetivos se quieren alcanzar en una en una atender una agenda que no hemos atendido y por lo más desde nuestros espacios coincido con la pregunta anterior de lo que señalaba la doctora Rosa Rojas de que hemos estado divididas y bueno pues es una de las estrategias del patriarcado divides y vencerás pero hay otro tema bien importante es que a veces encontramos la agresión y la división no solamente por cuestiones de género masculino sino también dentro de las instancias en la Universidad de Guadalajara mujeres que son muy agresivas con mujeres y recientemente es un tuiteó un tema bien interesante la doctora Candelaria Ochoa nuestra académica y directora había sido representante del CONAVI ella lo tuita dice una de las principales aprendizajes de mi retiro al frente del CONAVI en este país pues fue que las mismas mujeres me orillaron a que me pidieran la renuncia ¿no? entonces estamos viviendo una serie de aprendizajes impresionantemente importantes es que ya no se trata de blanco o negro no se trata de explicar como desde la academia los matices que hay de blanco negrito grises marrón eso es lo que nos debe llevar a una construcción social distinta preguntarnos desde diferentes ámbitos y ya no las preguntas de antes del COVID antes del 11 de marzo hay que generar más complejidad es más complejo el tema de género es más complejo y el COVID-19 está haciendo este parte de aguas ya no podemos continuar con las mismas preguntas debemos de crear nuevas problemáticas entender nuevas problemáticas porque va a ser van a va a haber nuevos variables y nuevas variables indicadores y uno de los nuevas variables que va a haber en las ciencias sociales y en las ciencias de la salud y en las ciencias económicas pues es el tema de la salud pero no solamente la salud física sino también la salud emocional psicológica y quitar el tema de las violencias de género no sé si le respondí la audiencia a Gaby pero por ahí iría mi 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 respuesta en el sentido de que el COVID es una punta de lanza de nuevos paradigmas en tanto los temas de género en economía en trabajo en muchos temas así es muchas gracias doctora Raquel si responde y también nos deja con estas interrogantes sobre qué aprendemos y qué hacerle para qué hacer o cómo hacer para hacer frente a este patriarcado y avanzar en favor del cumplimiento de los derechos de todos muchas gracias la siguiente pregunta es para la doctora Patty además de la violencia física sexual y psicológica qué opina usted de la violencia perpetrada y tolerada por el Estado justo en el momento que me leías la pregunta mi perrita armó un escándalo aquí me podrías decir otra vez claro que sí está bien están opinando además de la violencia física sexual y psicológica qué opina usted de la violencia perpetrada y tolerada por el Estado ok este bueno yo pensaría creo que lo comentaba antes que la violencia pues es la forma en la que el patriarcado y a través de esta idea de la masculinidad nos han planteado que no podemos participar que no tenemos derechos que no somos iguales que tenemos que obedecer que estamos subordinadas entonces yo pensaría que esa es como la misma intención ante el Estado el Estado tiene se dice que se hace uso legítimo de la violencia es la único es el único este como acreditado para poderlo para poderlo ejercer y entonces obviamente pues lo ejerce de acuerdo a sus intereses necesidades y las necesidades de las mujeres en este momento no son una prioridad para el Estado entonces pues obviamente la violencia se sigue avalando desde ahí yo te diría que esto pues lo encontramos todos los días en las instituciones incluso en aquellas instituciones que el mismo Estado ha planteado que van a atender de manera experta a las mujeres que son víctimas de violencia entonces ahí encontramos una violencia que para nada es sutil que para nada es oculta sino que es abierta y contundente contra las contra las usuarias digo esta declaración que hace Alfaro hace algunas semanas de reconocer públicamente que la fiscalía está infiltrada por el crimen organizado pues es algo terrible espeluznante digo aunque lo supiéramos o lo supusiéramos pues que él lo reconozca es una cosa realmente grave que nos plantea entonces con quién estamos mandando a las usuarias a las víctimas de violencia que llegan a nuestras organizaciones o a nuestros servicios y cómo saber si no son ellos los representantes del tratante o de personas o si no son los representantes del narcotráfico del trabajo esclavo etcétera de todas esas linduras que están sucediendo en nuestro país entonces bueno pues el estado como un ente que también tiene intereses que también tiene una forma de pensar que efectivamente como decía la doctora Rosa Rojas es una cultura que por supuesto entonces no es fácil de evadir no es que yo nada más bueno ya un día me levante en la mañana y diga ya no soy ya no soy machista sino que eso pues va siendo un proceso de reflexión necesariamente colectivo y que entonces pues es difícil para estas instancias que no están generándose desde esta perspectiva feminista que yo insistiría tendríamos que ya retomar y nombrar de esa manera en ese mismo sentido la violencia de las mujeres contra las mujeres y quisiera dedicarle un momento a esto porque me siento particularmente aludida ya sé que la doctora Candelaria no se refería a mí por supuesto no tengo ese nivel pero sí me siento aludida por lo que plantea porque nosotras fuimos de las organizaciones que criticamos su proceder dentro de la de la CONAVIM ¿no? entonces y que ahora ella revierte revirá un poco como diciendo pues es que entre las mujeres pero no es entre las mujeres Candelaria no es entre las mujeres es que aquí es muy claro el trabajo que te toca hacer que no hiciste y eso te lo tenemos que decir porque independientemente de que seamos mujeres o no nos damos cuenta de que eso tiene un impacto en la vida de las víctimas que requieren justicia y que requieren atención y que requieren vivir libres de violencia entonces yo creo que ahí también tenemos que como empezar a desmantelar cuando decíamos esta cuestión de la credibilidad hacia las víctimas tendríamos que empezar por esa parte es decir dar credibilidad a la palabra de las mujeres implica también empezar como a desmontar estos prejuicios ¿no? esta romantización de bueno porque es mujer entonces ya va a ser mi aliada y tengo o sea como todo con ella no lo que pasa es que también las mujeres vivimos en una cultura machista entonces hemos dicho en otras ocasiones que bueno en una cultura machista es machista el hombre es machista la mujer el perro el gato el perico y todos los que habitamos aquí porque efectivamente eso es lo que hace una cultura pero ¿quién es el destinatario final del beneficio de esa violencia? o sea ¿quién se beneficia final? no las no las destinatarias intermedias sino el destinatario es destinatario final de que una madre por ejemplo no atienda a una denuncia de una hija que está siendo víctima de violación de su propio padre no es ella la beneficiaria es directamente él ¿no? y en el caso del estado también o sea en este caso no es un cuestionamiento personal particular ¿no? a la funcionaria sino al estado que no está atendiendo de manera diligente responsable comprometida con todos los recursos con los que ya se cuentan la atención a las víctimas de violencia y el plan para llevar adelante la erradicación de la misma violencia ¿no? muchas expectativas se generaron y se generan en torno a funcionarios y funcionarias que llegan en un momento surgidos de organizaciones de sociedad civil que llegan de partidos de izquierda que llegan de posicionamientos súper comprometidos organizaciones de protección al medio ambiente etcétera que cuando llegan a ser funcionarios se los traga esta estructura y que no pueden ni dar como el primer paso ¿no? no vamos a nombrar más ejemplos pero uno de ellos es este y tratar de invisibilizar la crítica este diciendo que porque las mujeres somos violentas me parece muy muy lamentable poco feminista obviamente también este muy lamentable y que bueno va a tener que ser obviamente analizado también en otro momento una última cosa si me parece muy importante también recuperar de lo que decía la doctora Raquel en su exposición esta cuestión de la participación colectiva en la cuestión de prevención de violencia ¿no? si es cierto porque no es cierto que la alternativa va a venir de el protocolo del rector del designio de arriba sino que tenemos que también que asegurar esta cuestión a partir de lo que hacemos en el propio grupo de clase por ejemplo ¿no? entonces lo que recomendamos también a las chicas y a los chicos dentro de la universidad es que si están detectando que hay una situación de violencia dentro del salón también los que no son víctimas pueden pararla pueden participar y tendrán que asumir también este compromiso con quien no está pudiendo hacer valer en un momento dado su palabra por la magnitud de la violencia obviamente eso es complicado porque la gente dice yo no me quiero meter en broncas yo no quiero tener un problema con el maestro mucho menos pero ahora lo que estamos tratando de ver es que no es que generes un problema y no tienes que hacerlo de manera violenta tampoco no puede llamar la atención del maestro del jefe del departamento de quien sea y decir esto está pasando y vamos viendo cómo intervenimos para resolverlo pero si implica un trabajo colectivo todo este proceso de reflexión implica un trabajo colectivo yo quisiera hacer un agregado a los comentarios últimos que se han hecho yo coincido mucho con lo que ha dicho la doctora Patricia y yo agregaría por la pregunta de que es violencia por parte del Estado y es una violencia que tenemos que señalar el que se cancelen los programas de apoyo a las mujeres o sea el retroceso que estamos viendo durante este sexenio en términos de políticas públicas hacia las mujeres es parte de esa violencia del Estado desatenderse como se está haciendo del tema de género en las políticas públicas de carácter federal y también en el Estado pues eso es parte de esa violencia del Estado el no destinar los recursos más como ya lo señaló también la doctora Raquel cuando el COVID ha hecho que las mujeres sean más vulnerables y más susceptibles de violencia no tienen a dónde recurrir con suficiente apoyo para los problemas que están viviendo eso es también parte de una violencia por parte del Estado Muchas gracias doctora bueno le voy a dar la participación a la doctora Raquel y después de eso terminamos con otra pregunta para cada uno Yo quiero agregar que el tema de la violencia por parte del Estado si uno se va de cómo se constituye y cómo nace el Estado o nació mexicano pues es un Estado patriarcal desde el siglo XIX primera constitución de 1824 entonces es muy complicado querer evitar o quitar esta violencia pero no imposible tendremos que replantear una nueva constitución una nueva constitución en donde sea la igualdad sea como derecho de ley aunque el artículo primero la constitución mexicana nos refiere de que mujeres y hombres y ahora también los jóvenes y adultos abuelos tienen los mismos derechos pero en la práctica no sucede entonces sí tenemos un tema estructural de violencia desde la conformación del Estado mexicano y lo hemos seguido arrastrando y coincido ampliamente tanto con la doctora Patti como con la doctora Rosa Rojas que se pensaría que con la transición democrática del México actual pues ya se tendría que haber incorporado una agenda de cuidado como el tema de la CONAVI de tantos temas que hemos estamos hemos impulsado en la agenda de género a nivel estatal y a nivel nacional sin embargo no se ha dado ese salto cualitativo ni hay esa por parte del Estado federal estatal y municipal no hay esa disposición y esa voluntad política de adecuarse a los nuevos designios de lo que de la transformación social global a nivel internacional entonces estamos en un proceso de transición democrática pero no hemos no hemos no se no se ha incorporado en este proceso democrático la agenda de género al contrario se ha golpeado la agenda de género y lo han se ha demostrado y el otro tema Pati yo no sabía lo de lo de lo de candelaria y ustedes me estoy enterando perdón no sabía yo más bien me refería que si hemos documentado nosotros Pati en la universidad de guadalajara un chisme para calentar el ambiente era chisme chisme en lo que sí he encontrado yo creo que también ustedes jefaturas y directoras de división y directoras de prepa que son muy duras con sus colegas con sus con sus con sus estudiantes con su personal administrativo a eso yo me refería que el hecho de tener un vestido o tener una una fisionomía una biología de mujer no significa que ustedes suman las causas de las mujeres ¿no? y más cuando tienen poder muchas mujeres ¿no? y el aprendizaje de esto por un aprendizaje es híjole como desde desde nuestra trinchera vamos a cambiar el chip a estas mujeres que no les hemos podido cambiar el chip porque trabajan para el patriarcado y las representan representan el patriarcado ¿no? entonces y mueven los hilos y son las que primera nos golpean a las mujeres y hacen que nos dividamos y entonces se fomenta aquel dicho común y corriente y el que yo apelo siempre en nuestra agrupación es de que las mujeres nunca vamos a hablar mal de las mujeres que si está gorda fea que si que si es más lista que si es más feminista que si es menos feminista eso no porque eso aumenta al tiburón patriarcal al pulpo patriarcal es decir ven ni ellas solas se ponen de acuerdo ¿no? entiendan esto es el pensamiento o la construcción filosófica del género y de la incorporación del género es una cuestión filosófica es revolución es más allá de la praxis y de la y de la construcción inmediatista ¿no? entonces yo yo me refería a eso como nuestra institución ha golpeado ha permitido que las mismas mujeres nos golpeemos y que no nos sumemos y eso tiene que ver con este tema de divide y vencerás las que hemos hemos podido avanzar y vemos otros escenarios lo tenemos claro yo he trabajado muy a gusto con Pat cuando nos ha tocado coincidir con la doctora Rosa Rojas hemos sumado y coincidido siempre y siempre ha sido como nuestra nuestro 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 nuestra nación para en este caminar que se ha encargado el pulpo patriarcal generar estas estas discordias que no son necesarias en muchos momentos ya y ya timbraron también muchas gracias bueno para ir cerrando nuestro webinar de hoy y antes pues agradecerles sus participaciones les pediría a cada una una reflexión final y si le parece bien doctora Rosa Rojas comenzar bien pues creo que estamos ante retos grandes tenemos que tener muy claro que efectivamente las cosas no se resuelven de la noche a la mañana pero que estamos tarde que estamos tarde en la construcción de esa nueva cultura y de esa nueva realidad que se nos está exigiendo por parte de los tiempos de la participación social y política de las mujeres y de la formación a nuestras y nuestros alumnos desde una perspectiva de ciudadanía plena con apego a los derechos humanos y con una cultura de paz en donde la el respeto a los a las mujeres y el respeto entre hombres y mujeres sea un eje de los valores y de el accionar creo que el fortalecimiento de la vida social económica y política exige una participación de las mujeres en igualdad de circunstancias no hay sociedad democrática que sin la participación plena de las mujeres y para esa nueva ciudadanía las instituciones de educación superior podemos hacer mucho en la formación de integral de nuestros jóvenes y de nuestras hombres y mujeres estudiantes creo yo que tenemos que trabajar duro para generar esa trabajo universitario para el que existimos o sea la universidad no existe en sus valores si no tiene su compromiso de formación académica profesional pero también la formación ciudadana y contribuir al desarrollo de nuestro país en términos de una democracia plena con igualdad de género sería mi comentario final muchas gracias doctora doctora Raquel quisiera compartirnos una reflexión final mi reflexión es de que les prometo que en skype digo en zoom voy a hacer una una adecuación del zoom no no se crea yo creo que estamos en un gran reto como máxima casa de estudios del occidente del país como nuestra máxima casa de estudios de revisar y de proponer cosas nuevas que legitimen una reforma y una reducción en la cuestión de la agenda de género no solamente la simulación eso no nos ha llevado nada bueno estar simulando y el no estar haciendo propuestas contundentes porque tenemos que hacer siempre las balanzas de los de las cuestiones políticas no de los diferentes actores políticos que hay entonces yo creo que la universidad de Guadalajara es reflejo de lo de lo bueno o malo que pasa en el estado de Jalisco a nivel social entonces yo creo que como universitarias y universitarios debemos de de aprovechar este esta oportunidad de hacer historia distinta de las cosas que ya no han funcionado obvio no ha funcionado entonces si no nos ha funcionado lo que hemos hecho porque no transformamos y buscamos nuevas construcciones sociales ideológicas con la perspectiva de género sin miedo porque no seríamos la única institución del país ya lo hizo Veracruz ya lo hizo hasta Colima y Nayarit que no lo hagamos en Jalisco me explico entonces sin miedo que nos atrevamos a construir esta agenda de género yo seguiré invitando e involucrando de alguna manera por los tiempos porque siempre andamos muy correteadas todas pero sí invitando a que hagamos historia desde otra desde otra perspectiva ya no funcionó lo que teníamos antes del COVID después del COVID es el parte de aguas que vamos a plantear como Universidad de Guadalajara ya no podemos llegar con los jóvenes a decir ahora sí nosotros ya hicimos un protocolo tenemos el protocolo la asociación de mujeres junto con otras tantas académicas y gente elaboramos un protocolo y este protocolo nunca se ha podido implementar porque no ha habido las posibilidades de implementarlo entonces no se trata de protocolos se trata de construcciones de pensamiento ideológicos filosóficos distintos que nos ayuden a avanzar dar ese salto cualitativo como institución y yo invito a Patti a Rosa bueno ahora que ahora que ya tenemos Zoom y Sky y Meet que hagamos estos primeros acercamientos o sea que sea también te invitamos Patti digo Gaby también te vamos a invitar pero sí como muy propositivos de cambiar el rumbo y sin la simulación sin simular por favor gracias muchas gracias doctora Raquel y doctora Patti sí bueno pues también en el mismo tono creo sería agradecer que el espacio de la Defensoría se vuelva de la Defensoría de Derechos Universitarios se vuelva este lugar como de encuentro pues de la posibilidad de exponer como lo que estamos pensando en lo que estamos trabajando eso es como muy 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 alentador y por otro lado bueno que sepamos que el programa queda grabado y todos nuestros compromisos están ahí para que se revisen y luego también si no los cumplimos que nos los echen en cara y bueno yo diría que es el tiempo de las mujeres y que vienen buenas cosas o sea hay mucho de lo que se ha hecho históricamente que lo hemos ido aprendiendo que lo hemos ido asimilando otras cosas que son nuevas y que las chicas más jóvenes también nos están sorprendiendo con esos aprendizajes y ese valor y esas acciones tan concretas y que entonces pues conjuntando todo eso este creo que va va a salir algo mejor todavía y bueno pues a los compañeros decirles que se pongan en acción pues porque ya están aquí ya están aquí las nuevas mujeres y van a requerir ellos también transformarse no que nosotros les vayamos a decir por donde ellos ya saben y también lo tienen que hacer yo digo que es el tiempo de las mujeres y que vienen cosas chidas gracias muchas gracias a las tres por su valiosa participación pues nos quedamos con sus palabras es el tiempo de las mujeres y para despedirnos nada más recordarles a todas las personas que requieran de formalizar una queja que la pueden hacer a través de nuestra página ddu.udg.mx o en nuestras redes sociales y a nombre del doctor Dante Jaime Aro Reyes defensor de los derechos universitarios les doy las gracias a las académicas por participar en este espacio y gracias a todas y todos ustedes por su presencia invito a todo el público a que nos sigan en nuestra página oficial y nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y de nuevo muchísimas gracias a las tres gracias a ustedes y gracias a las colegas de la mesa buen día muchas gracias gracias gracias